El Centro de Excelencia en Educación Rural es una experiencia educativa que se está desarrollando en la vereda Romeral del municipio de Cibatín, la cual surge del reconocimiento del ecosistema de este sector y las posibilidades productivas del mismo, las cuales interactúan con la comunidad educativa en ambientes de aprendizaje adecuados e innovadores, acompañados de diferentes estrategias y procesos educativos que fortalecen la relación escuela y comunidad rural. Este proyecto es priorizado por MinCiencias y se hace posible por la sumatoria de esfuerzos del Departamento de Tuminamarca, la Alcaldía Municipal de Cibatín y empresas privadas lideradas por el Grupo Tecnova. Nuestra institución educativa departamental Romeral es la entrada del complejo de páramos más grande alrededor de todo el mundo, llamado Sumapaz Cruz Verde. Los objetivos de este Centro de Excelencia son, primero, potencializar el relacionamiento entre escuela y comunidad rural. Segundo, desarrollar prácticas de gestión de conocimiento que promuevan el aprendizaje colaborativo en la comunidad. Tercero, promover acceso a ciencia, tecnología e innovaciones de los estudiantes y familiares de pequeños productores. El colegio se ha venido transformando. Mis profesores han estado fortaleciendo su gestión curricular. Nuestros padres también están participando en este proyecto. Y también tenemos nuevos ambientes de aprendizaje que integran ciencia y tecnología y que tienen en cuenta lo que producimos en nuestro entorno. En esta zona, nuestras familias principalmente cultivan fresa y papa. Estamos en un entorno donde debe ser cuidado. Y en donde la ciencia, la tecnología y la innovación deben ser implementadas para fomentar procesos de agricultura sostenible adaptados al clima. Te invitamos a que vengas y conozcas este maravilloso proyecto. Se para el 20 de febrero de 9 a 11 de la mañana. Te esperamos aquí en la vereda Romeral.